Música Habiendo dado ya ese pistoletazo de salida a la Navidad Ralejera pues no nos queda otra que presentar nuestra programación Podrán encontrar este programa de Navidad en donde verán en él más de 50 actividades a pesar de los problemas que estamos viviendo a pesar de esta crisis sanitaria a pesar de estar en semáforo rojo teniendo en consideración y respeto de todas las normas existentes el Ayuntamiento de los Ralejos ha tomado la decisión de cambiar de color lo que hemos vivido durante este último tiempo Ya decía en ese inicio de la Navidad Ralejera en ese alumbrado de nuestras calles que era fundamental darle viveza darle color dibujar nuestro cielo Ralejero con lo que conocemos todos que son nuestros fuegos de artificio y ahora toca empezar a hablar de esa programación en las distintas zonas comerciales abiertas en esa programación para que todos nuestros niños y niñas no dejen de conocer de entender de recibir esa ilusión en forma de regalo en determinadas ocasiones y como no alguna novedad existe y es esa zona al aire libre que hemos destinado vamos a destinar para llevar a cabo algunos actos culturales que no es otra que la Casa del Emprendedor allí tendremos un espacio al aire libre para poder respetar las normas de seguridad Bueno, muchas gracias alcalde muchas gracias a todos por acompañarnos en esta mañana desde luego que afrontamos una de las navidades más atípicas de los últimos tiempos pero en los Ralejos lo hemos tenido claro con ese lema vuelve a ilusionarte planteamos más de 50 actividades transversales planteadas desde las áreas de cultura de comercio deporte infancia bienestar social y que pasarán a dinamizar las próximas semanas dentro de esta campaña de Navidad y Reyes me importa y creo que es lo esencial arrancar por ese guiño al bienestar social en concreto en estas navidades estamos desarrollando dos campañas ya la décima edición de ese Ampadrino una ilusión para garantizar que ningún niño ni ninguna niña realejera se quede sin esos sueños cumplidos la noche del 5 de enero pero tampoco que falten esos productos navideños en todas las mesas del municipio con esa campaña Navidad en todas las mesas gestionadas desde las áreas de bienestar social y de participación ciudadana ya lo comentaba el alcalde arrancábamos la Navidad en los reales el pasado lunes 30 con ese encendido de nuestro alumbrado navideño más de 500 ornamentos distribuidos de norte a sur de oeste a oeste en todo el municipio casi 550 mil millón perdón 550 mil que sería medio millón de bombillas LED que están iluminando todas nuestras calles y que como les digo es el pistoletazo de salida para todo lo que a continuación voy a comenzar a exponer en la mañana de hoy vamos a instalar en las 5 zonas comerciales unos buzones gigantes pues para que todos los pequeños puedan hacer entrega de esa carta a sus majestades y ya el próximo 9 de diciembre arrancaremos con la programación cultural con una exposición que abrirá sus puertas juguetes nuestra infancia a través del tiempo en la casa municipal de la cultura así como el Belén municipal que también se inaugurará el próximo 9 de diciembre y que este año pues será obra de los realejeros Adán Pérez y Nareme Rodríguez y se podrá visitar hasta el 8 de enero en horario de 9 a 1 y de 5 a 9 de la tarde mantendremos ese fin de año infantil en la zona comercial abierta de San Agustín con las medidas con aforos como antes especificaba en esa primera actividad con un espectáculo para los más pequeños pero también con un apartado reservado para nuestra juventud que tendrá su particular festival de Navidad y lo más esperado ese espacio al aire libre ese espacio cultural ese ciclo de conciertos de año nuevo entre el 1 y el 4 de enero que tomará la esplanada de la casa del emprendedor y donde arrancaremos con el concierto de año nuevo de mano de los cantadores con su espectáculo fantástico dos sesiones que tomarán el 1 de enero el 2 y el 3 tendremos un espectáculo titulado La carroza de los deseos de la compañía realejera Bolina Títeres que además contará con la presencia del embajador de sus majestades los reyes magos para generar ese espacio más cercano en el que los niños puedan disfrutar de la magia de la llegada de sus majestades en la noche del 2 tendremos lugar y daremos espacio al espectáculo Reencontrarse del realejero Samuel Fumero y en el que tomarán acción sobre ese escenario diferentes artistas locales el 3 de enero lo hemos reservado para el humor con un espectáculo una cartelera de humoristas canarios donde van a encabezarla Quique Pérez y Darío López y también tendremos dos sesiones y el lunes pues cerraremos con el espectáculo Christmas Rock de Escuela de Calor y también la artista Cristina Ramos como digo y antes lo mencionaba el alcalde todos estos actos y espacios culturales sujetos a esa autorización preceptiva de salud pública y como él comentaba se trata de un programa vivo que va a estar en movimiento y que constantemente se va a ir actualizando en nuestras redes sociales y llegamos al día más esperado esa víspera de Reyes ese 5 de enero donde desde las 10 de la mañana tendrá lugar la primera retransmisión de la llegada de sus majestades a la corona y donde recibirán también las llaves del municipio para poder entrar en todas las casas y hacer entrega de esos detalles a los más pequeños entre las 11 y las 8 de la tarde tendremos ese paseo por las calles del municipio de sus majestades hemos hecho un esfuerzo para poder llegar a todos los núcleos con diferentes logísticas y terminaremos la jornada con esa adoración en la ermita de Tigayga que también será retransmitida a través de las redes sociales y que pondrá el colofón a la jornada junto a ese vínculo de los reales que no se entiende sin esa pirotecnia y sin esos fuegos que iluminen el cielo y que esa noche tendremos una exhibición pirotécnica especial que dará el pistoletazo de salida a ese reparto de regalos por los hogares y que la siguiente es para el pie de la tarde y que la siguiente que la siguiente que la siguiente